¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Sabías que te ves muy linda cuando estabas asustada? ¡Suéltame! ¡No! Estamos listos para recibirte. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Esta es la verdad? ¿Qué tanto querías? ¿No te parece sorprendente tenernos a todos aquí juntos contigo? ¡Suéltame! Silencio. Ya has hecho demasiadas preguntas. Gracias por todo, Eva. ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Gracias!